Cuando estamos dentro de Excel y queremos convertir el nombre de un campo en un segmentador, esto no es posible a no ser que veas esta clase hasta el final y aprendas cómo hacerlo. Mira este ejemplo, acá tenemos el campo año, mes, proyecto, ¿sí? Y en este caso yo quiero colocar estos nombres de estos campos como un segmentador. Pero, ¿qué pasa si yo creo una tabla dinámica en este caso? Mira lo siguiente, si yo esta información la tomo, voy a ir acá a insertar, tabla dinámica, ¿cierto? Es decir, aquí tiene esta hoja de cálculo existente, voy a colocar la tabla dinámica aquí. Observa que si yo quiero ver la información de un proyecto en específico, por ejemplo, acá yo tendría los dos proyectos, ¿sí? Que son los nombres de los campos con independencia, no pertenecen a uno solo. No hay uno que se llame en sí, en este caso, proyectos, ¿sí? Y que dentro de proyectos yo pudiera seleccionar el proyecto 1 o el proyecto 2, ¿sí? Cada uno tiene independencia. Pero, ¿cómo sin cambiar el origen de datos yo puedo organizar esto y colocar una segmentación de datos que me lo permita? Pues, bueno, eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy. ¿Y qué tal si antes de continuar con esta clase, tú te suscribes ahora mismo? Mira, es totalmente gratis y puedes seguir aprendiendo muchas más cosas con nosotros. Si te suscribes ahora mismo, activa la campanita. Y de esa manera nosotros, cada vez que tengamos una clase, podemos compartir contigo la notificación y así tú puedas seguir aprendiendo. Así que suscríbete ahora mismo. ¿Listo? Ahora, mira por acá. ¿Cómo entonces hacer esto de forma correcta para que de esta manera, por ejemplo, yo pudiera totalizar? Mira acá, proyecto 1, proyecto 2. Me van a salir de manera independiente. ¿Cómo puedo tener un solo campo con los valores de cada uno de los proyectos? Y cómo colocar acá al momento de analizar, insertar segmentación, que me salga una sola que diga proyectos. Yo pueda seleccionar proyecto 1 o proyecto 2. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir acá a la pestaña datos. Míralo acá, datos. ¿Sí? Y voy a utilizar este grupo, obtener y transformar datos. ¿Listo? Obtener y transformar datos. ¿Y qué puedo hacer acá? Desde una tabla o un rango. ¿Sí? Que es esta información que está acá, que está en una tabla. ¿Listo? Te lo voy a decir ahí. ¿Y a dónde vamos a ir? A una de las herramientas que, sin duda alguna, es algo fundamental hoy día para transformar y organizar tus datos. Y estamos hablando precisamente de Power Query. Míralo rápido que vamos a realizar esta acción acá dentro de Power Query. ¿Y qué va a hacer? Vamos a lograr llevar estos dos campos y convertirlos, ¿sí? En uno solo. Bueno, en este momento tenemos columna 1, campo 1, que sería proyecto número 1. Y tengo proyecto número 2. ¿Sí? Como estas dos, yo puedo transformar estos datos y repetir la información. Por ejemplo, esta misma información, repetirla acá abajo nuevamente. Pero luego, esto de proyecto 1, va a quedar en este primer bloque de datos. Y luego, este proyecto 2, ¿sí? Yo necesito trasladarlo y que quede en esta ubicación. ¿Sí? Que acá me salgan los nombres de los proyectos y acá los valores de los proyectos. Entonces, para ello es muy sencillo. Vamos primero acá a cambiar esto. Sin número entero. El tipo de datos es muy importante. Por eso, algo que recomendamos a nuestros alumnos es que este paso no se puede obviar. Definir el tipo de datos. ¿Por qué? Porque esto es uno de los mayores problemas que tienen las personas en sus modelos. Así que, ahí les regalo ese truquito. ¿Ok? Vamos a seleccionar acá, en este caso, estos dos campos, ¿sí? Vamos a decirle clic derecho y le vamos a dar clic aquí donde dice anulación de dinamización de columnas. ¿Y qué realizó aquí Power Query? Transformó, ¿sí? Lo que eran los dos campos, ¿sí? Miren que ahora yo tengo acá uno que se llama atributo y otro que se llama valor. Y ya tengo el paso aplicado acá de la anulación de dinamización de columnas. Ahora, este atributo, yo le puedo llamar proyecto, ¿sí? Y a este simplemente valor y ya está. Ahora acá le voy a decir cerrar y aplicar, ¿sí? O cargar en. Y miren que acá yo le puedo indicar. Yo lo quiero cargar en una tabla dinámica. Informe de tabla dinámica. ¿Sí? En una hoja de cálculo existente. Quiero cargarlo aquí. Y le voy a dar aceptar. Y observa cómo ahora yo dentro de esta información, a diferencia de esta otra tabla dinámica que depende únicamente de esta tabla, sin ninguna transformación. ¿Sí? Ahora, a diferencia de esta, yo acá en esta tabla dinámica que depende de la consulta que hicimos a través de Power Query. Ahora yo puedo tener año, mes, proyecto y valor. Entonces yo puedo llevar el valor acá, a valores. Y ahora, al momento de analizar, insertar una segmentación de datos, tiene que yo puedo incluir proyecto. Aceptar. Y de esta manera, observa que ahora, mira, yo acá tengo el proyecto 1, ¿sí? Suma 100. Y el proyecto 2, suma 300. Mira que acá tengo la suma de los dos, que sería en este caso 400, ¿cierto? Pero si ahora yo quiero segmentar proyecto 1, me trae la información solo de proyecto 1. Proyecto 2, tengo la información de proyecto 2. Mira la diferencia. ¿Qué tal? Si yo acá voy a decirle insertar segmentación de datos, mira que no puedo hacer esto. Tocaría agregar una segmentación para proyecto 1 y para proyecto 2. Y mira, acá en proyecto 1, me muestra este valor de 10 y proyecto 2, este valor de 30. No es coherente. Si no haces la transformación correcta. ¿Ves lo fácil que puede ser aprender Excel y transformar tus datos para dar respuesta a esos inconvenientes, problemas o situaciones que se te ponen en el día a día? Y déjame decirte que si tú quieres aprender esto y muchas cosas más, puedes ir ahora mismo acá debajo. Y te dejo el acceso para que puedas ir y ver toda la información que tenemos dentro de ForGo+. ForGo Plus es la mayor escuela donde tú vas a aprender no solo a utilizar Excel, sino que también vas a poder aprender a utilizar Power BI, PowerPoint, Power Automate. Todos los poderes de los datos junto con comunicación y oratoria. Todo lo que tú necesitas, paso a paso, desmenuzadito, con inteligencia artificial. Y cada uno de estos entrenamientos enseñados con mucho amor y cariño para que tú puedas lograr tomar todo el potencial que tú tienes y convertirte en el próximo dominador. Así que si tú quieres aprender todo esto que tenemos dentro de ForGo Academy, déjame decirte que puedes ir acá abajo ahora mismo y transformar tu carrera profesional. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Acá te dejo una clase recomendada, pero sabes, lo mejor sería ir acá abajo, ir a ver todo lo que tenemos para ti en ForGo Academy e ir al siguiente nivel. Así que nos vemos pronto. ¡Suscríbete!